El Real Club de Regatas de Alicante ha presentado esta mañana la 25ª edición de la regata Tabarca B, la Diputación de Alicante, que se celebra este fin de semana, entre el jueves y el domingo, y que congregará a más de 35 embarcaciones y más de 150 regatistas. Se trata de la regata reina del Real Club de Regatas de Alicante, organizada por la Diputación de Alicante, que vuelve con más fuerza que nunca, tras haber tenido que ser aplazada el año pasado por la pandemia de la COVID-19. Bueno, pues esta es una prueba de nivel 0, que significa que es una prueba puntual para el Campeonato de España. Hay cuatro regatas de este nivel y una de ellas es el Tabarca B, la Ciudad de Alicante, y junto con la Reina de Valencia y la Copa del Rey de Palma. Es la antesala de la Copa del Rey, por lo tanto aquí se dan cita a las mejores embarcaciones de regatas de España. Algunas son internacionales, nacionales, y es una prueba muy importante. Además de la prueba deportiva en sí, que es muy importante, ya digo, a nivel nacional, es una cita ineludible. Es una fecha en la que la gente viene acompañada de las familias y estamos en verano, en vacaciones, pues se ha convertido en una cita indispensable para los regatistas y las familias. La vigésimo quinta edición del Tabarca B, la Diputación de Alicante, es una regata de nivel 0 de la clase ORC, con barcos de la élite de la vela crucero a nivel nacional e internacional. El evento consta de cinco pruebas, cuatro de ellas en formato barlovento-sotavento, que se disputan entre el viernes y el domingo, y la prueba costera, que da la vuelta a la isla de Tabarca y que se llevará a cabo el sábado 10 de julio. Pues bueno, hemos hecho un pequeño guiño, tras estos 25 años a la primera edición, y en la camiseta oficial de la regata hemos recuperado un dibujo que yo no sé si tenemos ocasión de exhibirlo, que es el primero que se hizo en la primera edición. Que recoge la cara del moro, el gallardete del club y la bandera de la ciudad de Alicante. Entonces, bueno, consideramos que esto es... El diseño es francamente bonito, recoge la esencia de la ciudad y de la regata, y a buen seguro va a ser un éxito entre los regatistas. El trofeo Tabarca-Vela-Diputación de Alicante tiene como uno de sus objetivos principales acercar los deportes náuticos a la población alicantina, así como promocionar el turismo deportivo de Alicante y de toda la provincia, como un turismo seguro. Esta 25 edición de Tabarca-Vela-Diputación de Alicante va a brillar con luz propia, porque así la tradición lo ha puesto de manifiesto y así estoy segura que será. Tenemos un clima que está brillando hoy con luz propia, es Alicante en verano, y el poder realizar esa travesía desde el propio núcleo urbano de la ciudad de Alicante hasta nuestra joya medioambiental, nuestra joya histórica, y ese gran baluarte que significa Tabarca para todos los alicantinos es una oportunidad de oro para que nadie se lo pierda. Así que sin duda en estos próximos días tenemos un grandísimo evento de mayor relevancia nacional como internacional y nadie se lo puede perder. Yo luego veo que la sinergia entre el deporte, el turismo, que es algo que los organismos de promoción llevamos trabajando muchos años, pues se convierte cada vez más en una realidad por parte de los propios promotores de las pruebas. El otro día estábamos hablando de la Diputación y el diputado de Deporte estuvo presentando también la prueba. Hoy también podemos hablar más en clave de lo que significa poner otro hito más en el calendario para una ciudad que mira al mar. Frente a muchas veces que se puedan decir muchas cosas, pues Alicante efectivamente mide al mar. Y el referente que supone a nivel portuario para el resto de la provincia, porque es verdad que Tabarca es muy alicantina, pero tiene un poquito de Santa Pola, tiene un poquito de todo el litoral. Y para nosotros supone, desde la Diputación y desde el Patronato, supone una prueba, una apuesta segura. La previsión meteorológica para estos días será buena para el deporte de vela, ya que soplará el viento lo justo como para disfrutar de la regata sin que sea molesto, por lo que se espera que haya una gran afluencia de público, siempre respetando las medidas COVID planificadas para esta prueba.